Los fans del Spider-Verse. Antes de comenzar con el video, guapos, les voy a decir dos cositas. La primera es que me compré el Garfield Racing para que el video se viera más chingón. Entonces eso ya merece un like. Deja tu like en este instante. Espera, espera, creo que no me estás entendiendo. ¿Puedes dejar tu like, por favor? Gracias por dejar tu like a la verga. Bueno, no creo que alguien lo extrañe. Y la segunda cosa que les voy a decir es el mítico anuncio que siempre pongo. Porque, o sea, no mamen. No quiero que me hagan un hilo en Twitter diciendo un chingo de mamadas de mí. Ya tengo varios y la experiencia no es bonita. Así que escucha atentamente, cabrón. Yo, sí, yo, bueno, el perro no, yo soy fan de Spider-Man. Me la heilo con sus cómics, ¿no, por? Así que, si eres fan del Spider-Man como yo y como los cabrones que en la función van a sacar una pancarta vestidos de Spider-Man con el texto ¿Quieres ser mi Mary Jane? Para declararse a la morra que les gusta que solamente fue por ellos porque ya no había boletos. Pues no está mal. Bueno, si es esto último, quírete tantito, rey. Este video solo es para desquitarme porque vengo bien jaireoso. Tengo los huevos bien hinchados. Bueno, ni siquiera sé si los huevos se te pueden hinchar. Ya supe, gente. Si se puede aprender, es divertido. Este video va dedicado para esos pinches fans extremistas que ninguna pinche verga les embona. Porque últimamente he visto muchísimas mamadas en Twitter, Facebook, Instagram, hasta en High Five. No mames, ya no he de usar esa payezada. Y todavía hay cosas ahí de cualquier tontería que se les ocurra. Al chile no sé por dónde comenzar, así que solo me voy a ir como gordo en tobogán. Vamos a empezar cronológicamente. Hace cuatro meses había cuatro pendejitos especulando que saldría un nuevo tráiler de Spider-Man. Y su pinche madre, un mes después, resulta que sí salió. Cuando salió el tráiler fue tendencia y bla, bla, bla. La gente se excitó bien macizo porque... No mames, ¿viste? ¿Viste? Salió el Dross. Dijo, hola, Peter. Dijo, hola, Peter. Número 7. Y digo, yo también me emocioné. O sea, cabrón, macizo, un chingo. Era ver a un villano de tu infancia. Bueno, de la mía no fue. El doctor Otto Octavius ahí. Otra vez. Para agarrarse a Spider-Vergasos. En HD. Y la gente enloqueció. Y al chile sí, ¿no? Déjenos disfrutar. ¿Qué les pasa? Ese era el lado bueno de la moneda de la gente hypeada de... Sí, sí, venga, venga. Pero del otro lado de la moneda había un abismo. Miles, por no decir millones de pinches teorías. Es neta. Un tráiler de 3 minutos dieron para, no sé, 400 videos de teorías cada una más pendeja. Personas en Twitter diciendo sus mamadas. Yo me acuerdo ir paseando por Facebook y cuando veía una publicación de este tipo con teorías. Le comentaba una teoría toda cagada, toda cajeta. Algunos no me respondían el comentario. Pero otros cuando comentaba cosas tipo... Mira, mira, el Dr. Strange aquí se ve negro y tiene las manos así. Significa que... Que Dr. Strange es malo. En una mano tiene los 5 dedos erguidos. Significa que va a haber 5 villanos. Y en la otra también significa que está pidiendo 5 de asada sin cebolla. Porque luego le apesta la boca. Había personas que sí me respondían dándome la razón. Y diciendo una teoría aún más tonta. Recuerdo haber visto una que decía algo como... El Dr. Octopus le está diciendo hola Peter. Pero en realidad este de aquí es Tobey Maguire. Una mamada. Ya sabes. Rebuscándose cosas que nada que ver. Pero aún así había gente que armaba sus teorías. Y deja tú los que armaban sus teorías con los trailers. Que digo, o sea, eso está bien. Puedes armar tu teoría e ir uniendo hilos con lo que viste en un trailer. Pero escúchame. Había raza. Escúchame. Escúchame bien. Te estoy hablando. Había raza que sacaba teorías de sus huevos peludos. Gente que se inventaba guiones. Que se inventaba filtraciones. Gente que hacía un video clickbait. Pero clickbait de los puercos. Diciendo. Se revela el final de Spider-Man No We Home. Una muerte importante. El futuro de Spider-Man. Tom Holland se retira. Con miniaturas así. Todas asquerosas. Y que veías el video. Y huevos. Fuente. Un comentario de su video anterior de alguien. Con la foto de Genshi Impact. Por cierto. A ustedes les va a tocar video pronto. Fans de Genshi Impact. No se preocupen. Los estoy calando putos. Pero lo que más me molesta. En lo personal. En lo personal. O sea, obvio. Cada quien tiene gustos. Deja un poco un letrero aquí. En lo personal. Es que en estos videos. Siempre los retacan de como 600 memes. De la pinche grasa. Sus videos son tipo. Buenas fans del Spider-Verse. El día de hoy les traigo. Les traigo. Una teoría. Gente de los Spider-Man. Parece que tengo puesta la camisa de la suerte. Lo más posible. Es que sea falsa. Papus. No es cierto. Diles que no es cierto. Pero tranquilos. Que viene de fuentes confiables. Podría ser el fin del hombre. Y si esto se cumple. Podría considerarse. Como una revolución. Para la industria. Papus. Arriba la esperanza abuelita. Y literal. Todos sus videos eran así. No digo que los míos sean bonitos. O sea. Está Garfield aquí atrás. Con una troca. Pero esto ya parecía. Para mí. Molesto. Ahí me gusta este tipo de contenidos. Para enterarme de noticias. De cómics. Y de esas cosas. Pero literal. Que 300 videos sean lo mismo. Ya ni siquiera que cada quien. Tenga una opinión diferente. Sino que todos digan las mismas teorías. Me pareció abrumador. Y hasta cierto punto cansa. Pero si hacer clickbait feo. Te pareció poco. Déjate. Voy a enseñar. El lado aún más feo de la moneda. El acoso a los actores. Porque sí gente. Los actores que van a hacer que la película venda millones. Son los que la pasan horrible. Se supone que nosotros como fans. Les demos apoyo. Para que amen su trabajo. No. No que los hostiguemos. Para que odien su trabajo. La misma gente que decía. Oigan oigan. Yo vi. Una filtración. Donde si Spider-Man No Way Home. Es un éxito. Trabajarán en. Spider-Man 4. Y The Amazing Spider-Man 3. No mames. Y esas mismas personas. Son las mismas que acosan a los actores. Con memes ofensivos. Y comentarios tontos. En redes sociales. ¿Tú crees que si el día de mañana se anuncia. No sé. The Amazing Spider-Man 3. A Electro le explotan los huevos. ¿Tú crees que en serio. Andrew va a tener ganas de hacer la película. Con comentarios tipo. ¿Sales en Spider-Man? ¿Para cuándo nos dices que va a salir en Spider-Man? Oye. ¿Es cierta tu filtración en Spider-Man? ¿Y sabes qué es lo peor? Que Andrew ni siquiera tiene Instagram. Pero en cuentas. Dedicadas. No al Spider-Man de Andrew. Sino al Andrew. Al actor. Hay comentarios de este tipo. Y ni siquiera en fotos que tengan que ver con Spider-Man. Si no en fotos del solo. ¿Velo? ¿Estáis solito? Huevos. Un comentario. Donde incluso comparan otros actores con él. O sea. ¿Qué? Por compartir papel. O sea. ¿Qué? Está bien que se haya hecho conocido por el personaje. Pero no toda su carrera debería ser sobre Spider-Man. No toda su vida debería girar en torno al pinche Peter Parker. Y este tipo de preguntas que inundaban redes sociales. Obviamente llegarían a programas de chismes. Y llegó a tal punto que incluso Andrew Garfield en entrevistas promocionando otra película. Estamos hablando de su musical Tick Tick Boom. Que en medio de una entrevista él entre lágrimas admitió que ese musical era muy importante para él. Porque al momento de filmarlo le ayudó a sobrellevar la reciente muerte de su madre. A los presentadores de estos shows les valió 4 kilos de verga. Y dicen. O sea Simón. Todo chido. Pero oye. Sale sin espero. ¿No? Hijo. Y ahora a esto súmale que en firmas de autógrafos sobre tu nueva película. Lleguen a hostigarlo con estos temas. Miren. Miren. Dijo. Dijo. Ya veremos. Eso quiere decir que si iba a salir. Yo tenía razón. Sabía que iba a salir. Mírenme. Mírenme. A ver. Es más que obvio que tanto Andrew como Toby van a salir. Así sea un pinche segundo. Van a salir. Disney no se puede arriesgar. Pero en serio. ¿Por qué chingados preguntan? Quiero decir. ¿Qué pensaba esta persona? Que Andrew le iba a decir algo como. Oh demonios amigo. ¿Cómo lo supiste? Tengo un contrato de confidencialidad. Y sí. Me va a cargar la verga por decirte esto. Puede que me despidan y me quiten las regalías. Pero el demonio hermano. No te preocupes. Sí. Si salgo en Spider-Man No Way Home. La exclusiva que no se la he dado ni a medios importantes. Te la daré a ti. Porque desde hace rato me estás grabando y estoy viendo cómo se te cansa el brazo. Toda tuya campeón. Ahora súbelo a Twitter. Quiero que me sigan acosando viejo. Por cierto puse el ejemplo de Andrew porque él es muy amable. Toby es más mamón y no está mal. Afortunadamente Tom no es el Spider-Man más popular. Porque así le irá mejor en otros proyectos que hagan sin la necesidad de que lo acosen por esto. Pero bueno sigamos con la cronología. Hace un par de semanas salió un segundo trailer de Spider-Man. Obvio avivó las teorías pendejas que ya vimos. Las especulaciones. Que si se cumplieron las filtraciones. O yo que chingado sé. Retomando un poco lo de las teorías. Había personas diciendo que en esta escena no es la mano de Tom. Es la mano de Andrew. Vean. El traje es diferente. El Spider-Man de Tom no tiene esos colores. Cuando no se molestan en hacer una simple búsqueda. En primer el traje de Andrew tiene los colores invertidos. Y en segundo el traje de Tom sí tiene los colores bien. Justo como aquí. Y si en la película final esto se cumple. Pues qué chingón. Va a ser un momento épico. Pero estamos de acuerdo que cuando sale estreno. Los mismos güeyes que se la pasan publicando tantas filtraciones como puedan. Van a decir. Ay no spoileen la película. Yo aún no la veo. Es una falta de respeto. Por su culpa el fandom está como está. Repórtenlo al administrador del grupo. Sin tomar en cuenta que lo que spoilearon. Tú ya mismo te lo spoileaste. Por andarle buscando tres patas al pinche gato. Con tus pinches teorías pendejas. Y no solamente a ti. Sino a todas las personas que vieron tu payasada. A esto no digo que no especulen. O que la chingada. No. Al contrario. A mí me gusta especular mucho. No soy de las personas que les molesten los spoilers. Soy de las personas que les gusta spoilearse cabrón. Para luego tres meses después ver la película en Cuevana.io. O cinco años después en la televisión abierta. Ya viene. Ya viene. Pero una cosa es especular. Y luego no solo decir tu teoría que te sacaste de los pelos de las nalgas. Sino que pelearte con otras personas. He visto comentarios de personas peleando por algo que ni siquiera es oficial. Algo que sacaron de sus huevos que defienden. Porque sí. Mira escúchame. Te voy a poner un reto. Veo una página de Spiderman fans. O no sé. Una mamada de cómic. Y comenta exactamente. Emoji de risa. Emoji de risa. Emoji de risa. Va a ser muy divertido. Cuando aparezcan tres Tom Holland's en la nueva película. Emoji de risa. Emoji de risa. Así. Nada más. Y el reto es que comentes cuánto tiempo tardan los fans encarnecidos de Spiderman en responderte con una biblia y 20 capturas de por qué eso no puede ser real. Con una foto acá toda pixeleada que confirma todo lo que ellos se acaban de inventar. Porque en el trailer número 2 en el minuto 69 aparece este gesto. Y en la revista Empire aparece esta foto. Y en una filtración se ve como el agua es azul. Por lo tanto no pueden ser tres Tom Holland's y Zendaya tiene un culote. Y comenta aquí abajo cuánto tiempo se tardó tu comentario en llenarse de teorías. El que tenga menor tiempo se gana que lo ancle aquí abajo. Ay pero cuidado no les vayas a spoilear que en la película salen unas nalgotas porque ay los spoilers son malos no dejan disfrutar. Y ahora el punto épico del video Polipapus. Los boletos. Hace poco fue la preventa de los boletos de Spiderman. Donde podrías apartar tu asiento recién limpiado para ver la película. Y Dios. Las páginas se cayeron. Y no a la hora de la preventa. No no mames. Horas antes de la preventa los servidores ya estaban mega saturados. Y a esto las cadenas de cine decidieron mejor que todo esa presencial. Que fueran directamente al cine a comprar sus entradas. En lugar de pues estar ahí en la computadora saturando a las personas. Y bueno pasaron cosas tontas. Primero. Las personas que revenden boletos para el día del estreno. A fecha que grabo esto las entradas para los primeros dos días se agotaron. Es posible que en unos días se agoten los boletos para toda la semana de exhibición. En varios cines. No en todos. Sí. La demanda es mucha. Pero ¿tú crees que Marvel va a decir? Oye Simona. Las entradas para la película volaron. Ya ni modo. Ya que los que no la vieron que no la vean. Así que se quede. Posiblemente alarguen aún más el estreno de la película. Como lo que pasó en Avengers Endgame. Aún a día de hoy puedes dormirte. Y comprar tus entradas al día siguiente. Para no sé. El día 18. O pon tú ya el 21. Pero si la gente vende los boletos quiere decir que hay personas desesperadas por ver la película el día del estreno. Aferrándose a ver dos horas de película que en tres días se les pasará el encanto. Y no sé. Se la van a jalar con la siguiente mamada que saque Marvel. Había incluso un güey. Ojo. Atento. Atento cabrón. Atento. Había un güey. Que compró 71 entradas para Spider-Man. Sí. 71 entradas. Casi una pinche sala de cine. Nada más no compró los pinches asientos de abajo. Porque todos sabemos que sentarte en los asientos de abajo es como no sé. Que te gusten las Emperador de Limón. Es como el peor puto asiento que existe. Terminas con escoliosis y la chingada. Casi una pinche sala de cine. ¿Y crees que las revenda? Quiero decir. No que haga la acción de revender. Sino que le compren el boleto por hasta 500 pesos por no ser paciente. Posiblemente no. Y posiblemente pierda el dinero. O invita a 70 personas a que vean la película con él. No lo sé. Tal vez vean alguna. Si es que la gente es tan desesperada que hasta se quejan de las personas que podrían llevar a sus bebés. O a sus familiares menores. A ver una película de superhéroes. Incluso insultando a estas personas. Solo porque el gordo tetón de 20 años no quiere oír a un niño viendo una película destinada para niños. Porque quieras o no. La película no está dedicada para ti. La película está dedicada para niños que les va a emocionar verla. Y después en navidad pidan los juguetes para Santa Claus o los Reyes Magos. Pero aún así estas personas se enojan, insultan e incluso les llaman pendejos a los que dicen que van a llevar a sus familiares menores a ver la película. Digo, o sea, no sé quién tenga la razón aquí. El güey que solamente va a llevar a uno de sus familiares a que disfrute una película de superhéroes. O el gordo que va a salir todo sudoroso de la película a platicar con sus amigos fans de Cutis. Oye, no mames, me gustó mucho la película, pero había un pinche niño que no se callaba atrás de mí. Ja, ja, qué pendejo. Sí, no mames, a mí también me gustó la película. Sobre todo la escena donde cae el Spiderman y la hace digi, digi, boom. Digi, digi, boom. Y honestamente, quejarte de esto se me hace una reverenda mamada. Vamos a poner ejemplo de los brownies. Las personas que ya tienen pelos en los huevos, pero que les gusta My Little Pony. Imagina que un güey, que un güey insulte a alguien porque llevó a su hijo a ver la película de burros de colores en busca de la amistad. Obviamente esto es pendejo. Pero entonces, ¿por qué no es pendejo decir, ay, no lleven a ver a sus niños a una película de superhéroes? O sea, no digas mamadas. Incluso hubo una pelea porque supuestamente, y lo pongo entre comillas, alguien se metió a la fila. No mames, no te vayan a ganar tus dos asientos para Spiderman. Ay, te voy a pegar porque por tu culpa voy a ver a Spiderman 30 centímetros a un ladito. Y quiero decir, la gente se está burlando de la situación de estas dos personas que se dieron en la madre, que se pelearon. La gente se ríe, pero ¿por qué? En el video este sujeto le da una patada a este otro en la cara a traición. Imagina por un segundo que, no sé, no le patea la nariz, sino que le patea centímetros arriba, le patea la frente. Y que su cabeza rebota en el piso. El individuo ya no se levanta. Ninguno de los dos sabía la situación del otro. Imagina por un momento que, a lo mejor, al que patearon tenía un tumor o alguna fractura en el cráneo. Que solo iba a comprar las entradas para él o, no sé, para su hijo, su hermano, como recompensa por sacar buenas calificaciones. Y si alguno de los dos traía un arma, imagina que verdaderamente le quita la vida. ¿Qué pasa entonces los días del estreno? ¿Él va a pasar del estreno de Spider-Man en la cárcel y el otro en el cementerio? ¿Y vale la pena? ¿Vale la pena pelearse por algo tan banal como es un personaje que ni siquiera existe? Y no estoy hablando solamente de los sujetos que estuvieron involucrados en la pelea. Sino de estos tipos de comentarios en redes sociales diciendo cosas como ¡Ja, ja, ja! Pues si a mí me quitaran los boletos para Spider-Man, hubiera hecho algo peor. Personas no solo jactándose, sino que incluso felicitar a la persona por hacerlo. Por lo menos para mí me parece algo completamente horrible. ¿Tú crees que si Spider-Man existiera le gustaría ver esto? ¿Te gusta mucho el personaje y todo, pero no practicas los valores que te profesa? Spider-Man es un personaje amado y amasa cantidades ridículas de dinero todos los años. Y el comportamiento tóxico del fandom no le importa nada a Marvel. Porque si ganan bien, y si en un país tercermudista alguien muere por las entradas, pues no importaría, las ganancias serían las mismas. Si alguien compra todas las entradas de todos los cines, tampoco importaría, seguirían ganando lo mismo. Este fandom junto con el de muchos debería cambiar para bien. No puede ser que estos comportamientos se den no entre niños, sino entre adultos. Personas que a lo mejor son el ejemplo para sus hijos, para sus hermanos, que terminan viendo esas actitudes tóxicas y tratan de replicarlas. En el video incluso se puede ver cómo este sujeto venía acompañado de su novia. ¿Vale la pena que tu pareja te vea así de impulsivo por no ver una película el día del estreno? El fandom no va a cambiar por algo externo. Al final del día, pase lo que pase, todos se van a molestar. Si salen los tres Spider-Man, se molestarán por algo, porque no aparecieron, no bailaron como los memes, no perrean, yo qué sé. Si no salen también se van a enojar, y si salen solo al final se enojarán, y si salen en un flashback también. Y si protagonizan toda la película, ellos igual se molestarán. No solo se trata de no tener expectativas, sino de saber que lo que irás a ver es solo una película, no un motivo para dañar a alguien o una teoría conspirativa para desvivirte. Es solo una película que te tendrá entretenido dos horas. Saldrás la recordarás durante una semana y tu vida seguirá siendo la misma. Aunque chicos, seamos honestos, después de la película, todo Twitter y todas las redes sociales se terminarán llenando de hate. ¿Llenando aún más de mierda este fandom? Por cualquier cosa mínima, sin importar lo que suceda, tú no seas de esas personas. No seas de esas personas que dañan el fandom, que son así de impulsivos por cualquier acción que no les parezca. No vale la pena ser tan precipitados por algo que se supone que amas. Lo que amas no lo destruyes, y si quieres compartir tu gusto por este personaje con otras personas, pues está bien. Pero hacerlo de esta forma solo hace que los demás lo vean como lo que es, un fandom podrido. Pero bueno, eso es solamente mi opinión, y hasta aquí llegó. Eso fue todo el video del día de hoy, guapísimos. Espero les haya gustado. Si aún no has dejado tu like, pues déjalo. Esta vez no voy a sacar una pistola para amenazarte, o sí. También no se te olvide suscribirte y activar la campanita. Deja un bonito comentario aquí abajo. Todos los leo y absolutamente todos se ganan un corazón. También sígueme en mis demás redes sociales, que están en la descripción, si quieres tener una mega vergota. No es broma, si crece. En la pestaña de comunidad, que la tengo más muerta que en mi server de Discord, voy a estar publicando memes diarios con la URL del último video que haya subido. Para las personas que no les haya llegado la notificación. O que a lo mejor les llegó, la vieron y se les olvidó meterse al video. Si me quieres apoyar sin darme ningún peso, pon este video en velocidad 0.25 y déjalo que corra. Sí, hago trampa. Pero si lo reproduces a 0.25 en segundo plano, cuando estés haciendo otra cosa, vas a ayudar a que el video se posicione y me ayudará bastante eso. Y nada, yo fui el Mexican López, aunque estuvieron viendo a este perrito con suéter todo el tiempo. Y nos vemos en la próxima en Algones. Adiós. Adiós. Adiós.